El responsable de seguridad en el tráfico de la policía local de Marchena, José Manuel Durán, ha informado de que se encuentra en estudio la implantación de unas bandas reductoras de velocidad en la carretera de la Puebla de Casaya, en torno al campo de fútbol e instalaciones deportivas y zonas del sector 4. Concretamente estas bandas que ayudan a la reducción de la velocidad se colocarían en este tramo en el que cuando se sale del pueblo se suele aumentar la velocidad por encima de lo permitido. Además de la instalación de las bandas reductoras de velocidad, se procedería a la instalación de pilotos de iluminación LED en el paso de peatones que se encuentra junto a la pasarela de acceso al campo de fútbol del Complejo Polideportivo Municipal, con objeto de mejorar la visibilidad del mismo desde el atardecer y durante la noche. Lo que hay es una rampa para acceso para personas con movilidad reducida y el paso de peatón, entonces claro, aunque la velocidad está limitada a 50, pues es verdad que se circula bastante más y la gente, pues ya como van a salir de la localidad, pues aceleran. Hay bastantes camiones, los de Matariles, los camiones de Procabi que enlazan con la variante, en fin. Ahí lo que se está viendo, lo que ha dicho la señora alcaldesa, es la posibilidad de colocar unas bandas reductoras de velocidad. Entonces para que eso cuando llegue a ese momento, porque el vehículo lo note y siempre aminora la velocidad.